Y Hernández, el público del Cano, el fútbol español en general, el fútbol mundial diría yo, hoy se despide a Xavi Hernández. Con los jugadores del Deportivo de La Coruña haciendo el pasillo de honor como campeones de liga al FC Barcelona, que responde con esta ovación ya en el centro del Trenofuego saludándose los jugadores del Deport, los jugadores del Barça, con este mosaico, gracias Xavi, el número 6, 17 temporadas en el primer equipo, prácticamente toda una vida en el FC Barcelona, el capitán del Barça que se despide hoy escuchando, por última vez como capitán en liga, el himno del Barça aquí en el Camp Nou.